Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, última hora, última hora, última hora, última hora. Oye ahí, breaking news, breaking news. No lo puedo creer, señoras y señores, pero vengo diciéndolo aquí hace un tiempito esto. Señoras y señores, el aparente y alegado y casi seguro divorcio de Adamari López y Luis Fonsi. ¡Wow! ¡Wow! Eso es impensable hace unos meses atrás. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico me van a desmentir. Pero esto, como siempre, tratan de desmentirme. Yo tengo que buscarme mis refuerzos. Por supuesto. Señores, ya esto está aparente y alegadamente casi confirmado. Se dice, se dice, que aparente y alegadamente Luis Fonsi abandonó su hogar que vive con Adamari López. Y oigan esto, aquí ve el bombazo. ¡Wow! ¡Wow! Oigan esto, aparente y alegadamente Luis Fonsi está viviendo en el mismo edificio y aparente y alegadamente en el mismo piso de ese edificio donde vive Lilia Luciano. ¿Qué es eso? ¡Qué bochinche que lo más hay! ¡Ay, Gloria Estefan, mira! ¿Qué es eso, señor? Señoras y señores, qué bochinche. Sí. Pero mire, tengo un montón de detalles, pero no lo voy a decir yo. Lo va a decir, señores, una persona que conoce bien este caso. Ajá. Señoras y señores, desde Miami tengo en línea telefónica. Oigan bien, señoras y señores, a Javier Cerriani. ¡Eh! ¡Mi Comay! Javier, ¿cómo tú estás, muchacho? ¿Cómo estás? Y acá la cosa está muy caliente con el postre de los cantantes, como yo le llamo a Lilia Luciano, mi querida Comay. Mira, Javier, explícanos qué es lo que está pasando, porque ahora sí que el rumor está bastante fuerte y ya prácticamente está regado. Explícanos cuál es la situación. Vamos a empezar por el principio Como hay Héctor Todo sucedió en super exclusivo Cuando yo los visité aquella vez ¿Se acuerdan? En Puerto Rico Y hablamos de estos rumores Donde aparentemente El ex ahora marido de Lilia Luciano Le había encontrado Unos mensajes subidos de tono En el celular de Luis Fonsi Yo lo dije en Puerto Rico Claro que sí, aquí lo dijiste Ahí lo dije contigo ¿Y qué pasó? Yo estaba en el condado Con Harold Rosario Y llama al hermano de Adamaris Porque Adamaris En vez de enojarse con este chisme Quería saber más Sobre esta relación De estos rumores que yo estaba diciendo De Miami Porque Adamaris Había notado un cambio En la actitud de Lilia Luciano Desde hacía 4 o 5 meses Bueno, yo me fui Vine a Miami Cuando vuelvo de Cuba Que fui arrestado Me encuentro en mi edificio Con Lilia Luciano en el elevador Y Lilia muy agresiva Me sugirió Que este chisme Le había dolido en especial Más que el de Juanes En el de Chandel O el de Enrique Inglés Pero cuando en Miami Me encuentro con el ex de Lilia Luciano Me felicita Porque yo había dicho Todo lo que dije En Puerto Rico Digo Pero yo hablo de Luis Fonsi Y de Juanes Y él me dice Y no sabes la cantidad De otros más Que hay Todo esto Todo esto sale En la revista Mira La semana pasada Aquí en la Nación Americana Donde Yo cuento Lo que me contó El ex marido De Lilia Luciano Entonces Ahora Te denotas De alguna forma Está hablando De este De esta mudanza De Luis Fonsi Y voy a aclarar Comay Porque tengo más detalles Que Luis Fonsi Ya Aparentemente Ya vivía ahí Era un departamento secreto Que él tenía Y cuando Lilia Se divorcia Se renta A un apartamento Donde vivía Luis Fonsi En este departamento Aparentemente Secreto Que tenía Luis Fonsi Los detalles Es Rumores Que vienen De aquí De Miami Que ellos Se encontraban En un gimnasio Que se llama Metrópolis Muy cerca De donde Vivían ambos Y donde ambos Tenían Sus departamentos La realidad Es que Luis Fonsi No salió A desmentir El rumor Nunca La realidad Es que Adamaris No se ha enojado Conmigo Cuando yo tiré La exclusiva Y me pregunto ¿Qué están esperando Para blanquear Todo esto O terminar De desmentirlo? Qué barbaridad Javier Pregunta Que te voy a hacer Este Ya Ya es O sea Hay una revista Que es la revista TV Notas Que está diciendo Que aparente Y alegadamente Luis Alayo El ex esposo De Lilia Luciano Confirmó A esa revista Sobre la Aparente Y alegada Infidelidad De Lilia Luciano ¿Eso es cierto? Eso Bueno Yo lo Hablé En la revista Mira De Estados Unidos Yo me encontré Con Luis El ex marido De Lilia Luciano Y él me dijo En mi cara Que él se casó Con una persona Y ahora Se descubrió Que es otra Y le dije Yo te digo Tengo datos De Luis Fonsi Y de Juan Y me dijo Sí Y hay muchos más Todavía Es decir Yo esto Me lo dijo a mí El ex De Lilia Luciano Y yo a Lilia Luciano Me la encontré En el elevador Y yo la vi enojada Como que lo de Luis Fonsi Le dolió de verdad No 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 lo de Juan Ni lo de Enrique Iglesias Le dolió Lo de Luis Fonsi Y te digo El rumor de aquí ahora Es que ellos se encontraban En un gimnasio Donde él le compraba El agüita Y la solita Mientras Dejaban un auto En el parqueo de atrás Eso es lo que Se rumoreó De este gimnasio Muy cerca de la casa Y te corrijo Lo de TV Notas Ella se mudó Aparentemente Al edificio Donde vivía Luis Fonsi Un departamento Que él tenía como secreto Para él solo Estudio Donde Y